Las cenas de Nochebuena, quebraderos de cabeza para esos que lo han dejado para última hora. En cada casa las mesas se llenan de distinta comida, pero hay un claro protagonista en los entrantes de la cena de esta noche. La gente más por el marisco, más que por el pescado en sí. Sobre todo, ostras de muchas, cigalas, gamba cocida, quejilla cocida. Hay precio para todos los públicos. Tienes cigalas muy baratas, hasta cigalas gordas de casi 50 euros. Aunque los hay algunos que también optan por ir a la carnicería y prefieren una buena carne antes que el marisco. Las pavas, muchas cosas para hacer caldo y todo eso. Menos se mantienen, no cambian mucho, bueno, lo que sí sube un poquito es el conejo y todo eso, pero lo demás sigue todo igual. Después de toda la comilona siempre hay un hueco para los más golosos. En este campo sí que hay opciones para todos los gustos, aquellos que optan por ser un poco más de dulce. Lo que más se pide son los dulces, las almendras, frutos secos, los dátiles, los higos, alguna cosilla ha subido algo, los piñones, por ejemplo, pero vamos, lo demás está todo más o menos igual. O aquellos que optan por lo más tradicional y apuestan por la fruta de temporada como broche final de su cena. Pues hoy son piñas, cereza, fresa, dátiles, pues está la fruta normal y corriente de llevarte mandarinas, que son postres buenísimos, peras, manzanas y tal. Es una fruta más económica y luego las cerezas y la fresa y todo eso sube un poquito más. Sea cual sea el menú, lo importante de la cena de hoy es la compañía, rodearse de los seres queridos y disfrutar de la entrada de la Navidad en los hogares de la ciudad.